Iniciamos con las informaciones, mucha atención a este informe especial. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronuncia en este momento, y esto por el aumento al salario mínimo que ya ha entrado en vigencia. Alex Cáceres, más detalles, buenos días. Gracias compañeros, en esta conferencia de prensa donde el COED se manifiesta en contra de la forma de negociación del salario mínimo, escuchamos. El incremento que todo esto representa a las demás categorías o a los demás empleados que se ven. De igual forma, también para las empresas, pasar de 150 a 151, eso implica un incremento de 2 millones de lempiras al año. Es un tema que hay que analizarlo porque no por emplear a una nueva persona se pueden dar estos incrementos. Esos son los incentivos perversos a los cuales estamos hablando. Además que hoy el mercado laboral también, Yolanda, pues nosotros lo vemos en la formalidad, pues lo que se registra de la gente que está afiliada al Seguro Social. Y estos son cerca de 800 mil personas. Sin embargo, en los datos que tenemos de mercado laboral, hablamos de cerca de 1.6 de millones de personas asalariadas. Quiere decir que hay 800 mil, 600 mil personas de que están en esa parte de la informalidad o subempleo que es en realidad con lo que tenemos también que combatir. No solamente es el tema del desempleo, sino también el subempleo. Y por eso nosotros, la propuesta nuestra es de que podamos discutir una nueva ley de salario mínimo que en realidad no cree muros, sino que pueda generar, verdad, aspectos positivos para generar más empleos y para generar más empresas. Periodista Alex Cáceres de HCH. ¿Qué debe de contener esta nueva ley, don Rafa o don Gustavo Solórzano, para estar de acuerdo los empresarios? Porque el 70% de los empresarios no cumplen con el pago del salario mínimo que prácticamente es únicamente en papel mojado. Buenos días. Buenos días, Alex. No voy a estar de acuerdo con usted en ese porcentaje que usted dice, puesto que la gente que cumple, los empresarios que cumplen el pago del salario mínimo son los que están dentro de la formalidad. Estos son empresas que cumplen sus contratos laborales, que cumplen el pago de sus impuestos, que cumplen las leyes de seguro social y otras que tienen por ahí. El grave problema que tenemos es la informalidad. Hay una enorme cantidad de empresas que están dentro de la informalidad o de personas. que están dentro de la informalidad y tenemos que hacer que ese traslado que ellos hacen, que deberían de hacer de la formalidad a la informalidad, debe de hacerse de una manera que sea atractiva para ellos. Nosotros esperamos pues de que el clima de negocio se mejore en ese sentido para que las empresas puedan lograr este pago o este paso a la formalidad. Y en el tema de qué debe de contener esta nueva ley, yo creo que el mundo ha cambiado desde que se aprobó la ley de salario mínimo, si la memoria no me falle, de 1970 por ahí, tiene más de 50 años prácticamente esta ley. Tenemos que hacerla viable en dos sentidos. El costo de la vida que debe de tomarse en cuenta, por supuesto, y el otro es la productividad de los países y de las empresas. Nosotros vemos los niveles de productividad que tenemos en Honduras, no son los adecuados y necesitamos incluir y fomentar emprendimientos, inclusive más dinámicos para que se pueda generar de alguna manera aumentar esta productividad. Bien, la conferencia de prensa que se brinda desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Solo escuchamos la última interrogante sobre este pronunciamiento de la empresa privada en torno al salario mínimo. Escuchamos. Plurianal, anual. Vean, en el comunicado habla de la certeza presupuestaria para las empresas. Nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada y representantes de los empleadores hemos creído que, y un dato que ustedes pueden valorar, desde que tenemos los acuerdos multianuales o plurianuales de salario mínimo, la conflictividad por salarios en el país, obrero patronales, como le llamábamos antes, y ahora empleadores y colaboradores o trabajadores, desapareció. La conflictividad por salarios en Honduras solo se da entre los gremios profesionales y el gobierno, no con los trabajadores del sector privado. Y eso es importante porque las empresas pueden planificar a largo plazo. Usted sabe cuánto le va a tocar pagar en este año, cuánto le va a tocar en el siguiente año y cuánto le va a tocar en el siguiente año. Bueno, esa no es la problemática. Más bien, este es un elemento que favorece la estabilidad y la tranquilidad en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Por eso el sector privado está de acuerdo. Y escuchábamos ayer a un alto dirigente del sector trabajador. Bien, la conferencia de prensa desde el Consejo de Reino de la Empresa Privada, que se manifiesta en contra de la forma de establecer el nuevo salario mínimo en nuestro país, y proponen una nueva ley para no hacer caer a los empresarios que no puedan pagar los acuerdos. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes. Mi nombre es Alex Cáceres y el sujeto que ingresó esta mañana.